Ah, pues Baby Super Baby 2 Me encanta Que saque la moneda Que saque la moneda, como dicen en Mallorca Que saque la moneda La páliza que le he metido, no está escrita Buf No, no, pero es que me lo he cargado quizás en menos de un minuto Bueno, en bastante menos de un minuto Se ha desconectado Me ha tirado del cable el tío Qué grande No lo he